Los trabajadores de Matterfer dejaron hoy de trabajar, cortaron el camino interfábricas por problemas de faltas de pago y de condiciones de seguridad en el trabajo. Algunos aseguran que son objeto de amenazas de muerte por parte de las autoridades. Los muchachos acá adentro no pueden trabajar. De hecho, ayer hemos tenido un accidente con una quebradora de tibes de perones. Entonces no podemos ya soportar más esto. Las condiciones adentro son paupérrimas. Hoy el señor Tasseli, un pseudoempresario negrero, patrón de estancia, porque otra cosa no se le puede decir, amenazó a los compañeros delegados con un hierro que los va a matar, que le va a romper la cabeza, que son una lacra. Sufrieron otra amenaza del guardia, que los va a agarrar a tiro, entonces ya no se puede soportar más eso. ¿Cuál era el motivo de los muchachos la queja? Es que no le pagó el 50% del sueldo. Eso fue todo. Y él amenazó con todo esto que le acabó de hacer. Entonces no se puede soportar más esto. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a quedar? ¿Están trabajando? ¿Va a permanecer esto así? Hoy ha venido el Ministerio de Trabajo a contactar el tema del paro, porque estamos fuera, o sea, la decisión de la Asamblea es haber parado por esta situación. Y el Ministerio ha corroborado el paro y esta tarde en el Ministerio, con una reunión, veremos si llegamos a un acuerdo, a una solución, qué es lo que hemos venido planteando todos estos años con este problema que estamos teniendo. Gracias. 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 Gracias.